Hola amigos de los canarios, hola amigos de los timbrados Hoy con el motivo de que ella misma tengo 3000 suscriptores Cuando sean los 3000 suscriptores grabaré otro video Y os regalaré una pareja de canarios con su pedigrí Y con su planilla de concurso y con todo completo Para que os iniciéis en el mundo de los canarios de canto y de los timbrados discontinuos Como diréis, como los voy a regalar Cuando llegue a 3000 suscriptores, que será sobre la semana que viene Más o menos, o la otra como mucho más o menos Estimo, haré un sorteo Un sorteo de los suscriptores Y como lo haré, debajo de este video, debajo Aquí, tenéis que poner nombre y un email y de donde estoy Porque también quiero saber de donde estoy Quiere decir que si sois de España os lo enviaré Si sois por ejemplo de Estados Unidos, América, que sé que me veis mucho por allí Lo que haré es que necesito una cuenta Paypal O lo ingreso, el importe de los canarios O lo ingreso directamente por una cuenta Paypal Que estemos sobre unos 30 euros, unos 35 dólares más o menos, aproximadamente Os lo regalaré Para, como he dicho, llegaré a los 3000 suscriptores No haré trampa ni nada Lo que quiero es que debajo pongáis Nombre, email y de donde estoy Para saber de donde estoy Y después con el ratón Iré hacia arriba, hacia abajo Y cuando se pare Así es, cuando se pare Ahí yo lo regalo Que me grabaré yo mismo un video Y os lo enviaré Y os enviaré Y os pondré la foto de verlo enviado Muchas gracias por esto Muchas gracias a los fans que tengo A la gente que me están siguiendo A todo el mundo, de verdad Y a todos los fans del mundo de los canarios Os lo agradezco Y a cambio de ello Os regalaré Os regalaré una pareja de timbra Para que este año lo tengáis ¿Vale? Pues muchas gracias Y mil millones de gracias a ustedes Hasta luego Y gracias de nuevo